Corazón de América, tierra morena, bendita y altiva, te canto con el corazón, el huaño de la tradición. Estamos contentos en este día con nuestras autoridades, con el Secretario de Desarrollo Humano, con los presidentes de los barrios, con los presidentes de las juntas escolares, con los presidentes de las asociaciones de Barrio Lindo, de los floristas, con casi todos los actores que componen este Distrito 3, viniendo aquí a rendir homenaje a nuestra patria hermosa. La iniciativa viene a raíz del ejemplo de nuestro alcalde. Nuestro alcalde siempre está respetuoso de las reyes, respetuoso de las instituciones y siempre rindiendo homenaje a nuestra patria, a nuestro departamento, trabajando por nuestro barrio. Entonces nosotros no podíamos ser menos más que venir aquí y rendirle el homenaje a nuestra patria querida. ¿Qué mensaje le dan a los vecinos, a todos los bolivianos? ¿De qué días mejores van a llegar Dios mediante? ¿De qué no pierdan la fe y la esperanza? ¿Qué Dios mediante y con el trabajo de nuestras autoridades vamos a poder tener mejores días? Yo considero que hoy es un cumpleaños, es el cumpleaños más importante y es tal vez uno de los cumpleaños donde los bolivianos últimamente nos hemos olvidado de celebrarlo. Esta es nuestra patria, esta es la patria que nos cobija, esta es la patria que nos da familia, que nos da amigos, que nos da trabajo, que nos da futuro, que nos da un pasado, un presente y un futuro en todo momento. Es un momento en el que tenemos que reconsiderar y ser agradecidos con lo que tenemos. La patria que tenemos es un producto de nosotros. ¿Eso qué significa? Que todos y cada uno de nosotros debemos ser corresponsables en hacerla mejor cada día. Y para esto debemos ser buenas personas. No se necesita hacer mucho. No importa cómo piensas, no importa qué línea política tienes, no importa qué haces, no importa a qué te dedicas o qué sexo tienes. Lo único que se te pide es ser buena persona. Y si somos buenas personas vamos a tener una mejor ciudad, vamos a tener un mejor país, vamos a tener una mejor familia y vamos a tener con eso un mejor futuro. ¿Qué es lo que falta a nuestras autoridades y al país, doctor? Yo considero compromiso, el compromiso hacia lo que haces, el compromiso hacia lo que tienes, el compromiso a la patria, el compromiso al servicio. Cuando uno asume el compromiso real, las cosas pueden fluir, pero una autoridad simplemente es uno. Necesitas del grupo humano y el grupo humano somos todos, son todos los ciudadanos. Es por eso que desde la cartera que me toca desarrollar coyunturalmente en este momento, que es la Secretaría de Desarrollo Humano, nosotros tenemos una visión muy clara que nos ha dado el señor alcalde, don Johnny Fernández, que es por una ciudad más humana y por una ciudad más feliz. Y al ser más humana significa hay más respeto. Dentro de la diversidad tenemos que aprender a respetar, tenemos que aprender a ser más humanos, ser más personas, tratar mejor nuestro medio ambiente, tratar mejor a nuestros vecinos, ser más tolerantes. Somos un pueblo muy poco tolerante en todo sentido. ¿Su compromiso con la autoridad a trabajar por la ciudad? Absolutamente, y lo estoy haciendo desde el día número uno hasta la fecha. Si ustedes van viendo, hemos estado haciendo una serie de cambios, tenemos muchísimas limitaciones, una de las grandes limitaciones es el factor económico. Pero les doy simplemente como un detalle. En la ciudad de Santa Cruz hay aproximadamente 11 centros de adultos mayores y personas con discapacidad. Desgraciadamente durante los últimos 15 años han estado totalmente cerrados o totalmente subutilizados. Ustedes pueden ir a ver, totalmente vacíos. O sea, se han hecho infraestructura como les ha dado la gana. El tema está bien, que la infraestructura está bien. El problema es que tienes que ponerle algo. ¿Qué significa? Nos hemos comportado de hacer simplemente cuerpo y nos hemos olvidado del alma del pueblo, del alma de una ciudad. Y el alma de una ciudad es la gente. ¿Y ustedes como autoridad van a... En eso estamos trabajando, estamos trabajando en eso. Justamente estamos trabajando en eso. Porque no puedes continuar si no tienes alma. El cuerpo está ahí, pero si tu cuerpo no tiene el alma, no tiene el espíritu, no tiene la fuerza, va a seguir ahí parado. Un mensaje para todos los bolivianos. Seamos mejores personas. Bolivia necesita mejores personas. Y mejores personas significa ser uno mismo. Respetar, respetar lo que tenemos, respetar donde estamos y respetar lo que hacemos. ¡Felicidades de la Bolivia!